Para mí, pasan por los laureles, aunque volví y taladrín, pasan por los laureles. Quiero papá, papá. Por ahora son las mujeres que no me quieren a mí, por mis malos dos. Son mi rostrera donde ríe, son mi rostrera donde tienes, yo vengo de la cañada, yo vengo de la cañada.